En una contemplación, este sanguinario sicario propinó alrededor de 13 disparos a los dos ocupantes de este vehículo Kia Negro en la urbanización Próceres, en el distrito de Surco. El conductor logró salir del vehículo para intentar escapar de la ráfaga de balas, sin embargo, el sicario continuó disparándole por la espalda. Luego de recibir impactos de balas en el pecho, brazo y espalda, Celestino Lulo Bendezú trató de huir de la zona, pero unos metros más allá no aguantó, se desplomó y perdió la vida. En tanto, el copiloto identificado como Edinson Ramírez fue herido en el hombro izquierdo por proyectil de arma de fuego y fue llevado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa. Ante el macabro asesinato, efectivos de serenazgo de Surco, en primer lugar, y de la Policía Nacional después, actuaron rápidamente y en una intensa persecución. Lograron capturar a los dos delincuentes que trataron de huir a bordo de una moto lineal de placa 4681-SC. El desalmado sicario fue identificado como Jairo Antonio Espinosa Trujillo y fue detenido con el arma de fuego. Por su parte, el conductor de la moto responde al nombre de Girco Persi de la Cruz. Los sicarios detenidos han purgado condena en la cárcel y además tienen antecedentes policiales. Uno de ellos, el que dispara y ultima a la persona el día de hoy, tiene un ingreso al penal de San Juan de Lurigancho por cuatro años. El apurgado condena desde el año 2018 al 2022. Y el otro sujeto que hacía de conductor tiene un ingreso al penal de Chimbote, según él manifiesta, por siete años, ambos por delitos de robo agravado. El sujeto que dispara o hace uso del arma tiene antecedentes también por atentado contra el pudor de menores. Asimismo, el coronel Luna informó que la persona ultimada registra antecedentes por agresiones físicas y el copiloto por micro comercialización de drogas. Según información policial, el vehículo negro, a nombre de Rosita Sandoval Pérez, registra en mayo del 2021 una denuncia por asalto y robo a mano armada en agravio también de una tercera persona, a la cual la despojaron de su dinero en efectivo. Por su parte, el alcalde de Surco, Carlos Bruch, destacó la labor desplegada por los efectivos de serenazgo y pidió al Congreso aprobar las facultades al Ejecutivo para la creación de la Policía del Orden. El serenazgo de Surco tiene una mística realmente digna de destacar. Yo también pensé que con lo que pasó con el maldito Cris, vayan a tener ya más desgano o temor. No, eso al contrario, les ha servido para vengar de alguna manera lo que le pasó a nuestro sereno Manrique. Y el Congreso no debe demorarse en delegar facultades, no vayan a cometer el error de negárselas, porque si lo hiciera, todos miraremos al Congreso y decir, bueno, le han negado esas facultades, ¿y tú qué propones? O que los congresistas van a salir a patrullar las calles para cuidarlos. No, ya más, no, gracias, mejor pongan policías.